Te hacen todo prolijita y a veces que te la cortan a la que te criaste. Cuando me cortó a la que te criaste, buscó. Me fui. Me fui. Pero Pablito, mucho tiempo me cortó el pelo, Pablito Alenso. Muy bien, mucho trabajo, contento. Porque, claro, trabajaba en Roxana Frigerio, creo que era, en la estrada. Y después se hizo independiente. Y después se hizo, obviamente, se independizaron los chicos. Muy bien, muy bien. Y Pablito, ya cuando se independizó ya no me corté más. Muy bien, bueno, viste cómo estaba, viste cómo estaban las máscaras, todo. Muy bien, muy bien, Pablito. Respetando todas las medidas de seguridad. Muy bien, Pablito Alenso. Un abrazo grandote. Le mandamos un personaje muy divertido, muy divertido, Pablito. Le mandamos un saludo muy grande, entonces. Y nos alegramos muchísimo porque sabíamos lo difícil que era para los peluqueros estar así detenidos. El único ingreso que tenían, el pagar el local. Muy difícil, muy difícil. Vamos a la próxima cuarencán. Exacto, seguimos con cuarencán de la mano de Luisito. Tortor, en este caso, Magui, nieto y su padre. Y su papá. Mirá qué buena. Mira, miren, esto es maravillosa, esta cuarencán, porque, ¿cómo están haciendo? ¿Cómo practican en su casa? Claro, deportistas, los dos. Me imagino la Magui debe caminar por las paredes, Magui, que está acostumbrada a salir a correr. ¿Se acuerda cuando corría con el cochecito? No, 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 no le cortaba nada. El niñito chiquito, ahora ya están más grandes los chicos. Sí, ya están más grandes. Pero te corres con los pibes a UPA. No importa nada. Una genia. Y a ver cómo la están pasando ahora en cuarentena. Eso, lo último que hizo Magui fue cruzar el lago con Santi. ¿Te acordás? Con Santiago Gutiérrez. Exacto, a lo largo. Exacto, desde allá de Vialet Macea hasta acá. Así que vamos a ver qué está haciendo, ¿verdad? Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Rema, rema, rema. ¿Qué pasa acá? Estoy cantando la de Drexler y mira lo que me encuentro. ¿Qué es eso? ¿Qué se supone que están haciendo? Estamos entregando un poco, preparándonos para la próxima travestía. Ya se viene de nuevo el permiso. ¿Pueden parar un poco y venir acá y me explican qué están haciendo? Ay, gracias, porque yo no daba más. Me tiene hace rato, me tiene entrenado en reme, en reme. No hay día que sin lago me haya dejado parar y descansar. Hidratamos, comemos aguito y le damos, ¿eh? Dale, seguimos. Bueno, pero antes de ir y hidratarse, vengan para acá y me explican qué están haciendo. ¿Qué haces? Estamos acá en calle Los Sauces, cantando la canción de Jorge Drexler. Mirá lo que me vengo a encontrar, qué casualidad. ¿Tenemos que hablar a través de las rejas? Ah, no, se abre un poquito. Pero nos mantenemos a la distancia. ¿Cómo andan los nietos? Acá andamos. ¿A pleno? Aquí vamos, preparando la travesía. Arrimense a metro y medio dentro de las posibilidades. ¿Cómo vamos, Magui? Muy bien, muy bien. ¿Con el profe? ¿Tenés profe particular? Tengo un profe particular que no me da descanso. Tenemos unas travesías importantes, apenas nos dejen, así que hay que entrenar y entrenar. Apenas nos suelten, salimos a remar. Sí, porque además hay una actividad sana, porque nunca está a menos de un metro y medio. Si los remos tienen dos metros de distancia. ¿Cómo estoy en tu bote? Mirá cómo practican acá. Son individuales. ¿Es para todas las edades? Sí. Arranca desde que te dejen y no terminás más. Profe, carritos, nietos, ya supimos hablar, pero ¿en qué colegios has dado clase vos? Empecemos por el Marielidis. El más importante. Exactamente. Dejé la escuela parroquial, la Margarita de Paz, para ir al Marielidis. Iba a decir que no, fui a decir que no. Que no podía tomar, porque tenía ya el mismo horario. Y los chicos me recibieron tan bien que volví a la Margarita a decir que renunciaba. Bueno, también vi en el Remedios. También fundé el Carande Carro, fui de los profesores iniciales del Carande. ¿También en el Carande? Arrancamos en el 85. Mi primera clase fue el día de mi cumpleaños, había arrancado ese día en la escuela. Así que... Y bueno, cuando terminé, terminé en el 10, en la formación. ¿Cómo está? ¿Cómo están los sauces? Por Dios, la calle. Muchas lanchas, muchas lanchas. Muchas lanchas, ni las está removido. Bueno, Carlitos, ¿y tus mejores alumnos son tus hijos? Son mis mejores hijos. Eso sin duda. Bueno, pero la Magui, la tiene clara. No, no son alumnos. Magui, contame en qué consiste este entrenamiento. Y bueno, estamos tratando de mantener un poco lo que es la técnica de la palada, que es muy difícil de entrenarlo con un simulador. Entonces, nosotros armamos nuestro propio simulador y hacemos la técnica que haríamos en el lago. No es exactamente porque no tenemos la resistencia del agua, pero por lo menos la técnica y la postura la mantenemos. Y acá en el patio de la calle Los Sauces, ¿qué es lo que tienen ahí en la lona? ¿Qué sería todo eso? Acá preparamos los elementos necesarios para salir de travesía. ¿Qué son? Cuando nos vamos de travesía, llevamos bolsas secas, que es esto. Acá llevamos ropa. Llevamos una bolsa de supervivencia que es más chiquitita, que va a flotar siempre. Adentro hay para prender un fuego. Hay un documento que tiene el nombre de quien ha ido en el botón, si aparece la bolsa sola. Que sepan a quién tiene que... ¿Ves como la caja negra del avión? Sí. La bolsa de dormir. La colchoneta de aislante inflable. El filling, que es una prenda que se pone como si fuera un anorak, pero que cierra el calle, porque podés tumbar y salir del agua sin mojarte. Llevás también todos los elementos de navegación, porque navegamos sin ver a dónde vamos. Vamos a la más chiquita, metemos adentro y al rato 360 grados de agua. Entonces va el GPS, el compás magnético, otro compás electrónico. Fósforo que prenden a un moscado. Las capas de supervivencia. El amuleto kiwi, que es el de la buena suerte para los navegantes. Esto yo voy a decir algo sobre esto. La moscada de supervivencia. Vení más cerca, Magui. Esto lo tendría que tener cualquier persona siempre. Porque no sirve solo para una travesía en calle. Esto sirve por si te encontrás a alguien que se cayó en una bicicleta, se quebró, se golpeó la cabeza, está con algún trauma, esto mantiene la temperatura corporal y te salva la vida. En cualquier lado, en la ciudad, en la montaña, donde sea, hasta que llegue un rescate. No pesa nada, es una bolsita de aluminio y, bueno, te salva la vida. Muy bien. Bueno, ahora espero de los dos una reflexión acerca... Llevamos siempre el agua de Renzi, que Pedro siempre nos ha provisto, porque no hay agua para tomar. Además, el chiquito es todo salado. La maca paraguaya, para dormir separado de la serpiente. Bueno, ¿y una reflexión como deportistas a esta situación que estamos viviendo? El entrenamiento, la actividad física se puede adaptar a cualquier situación, cualquier lugar, por más pequeño que sea, se puede hacer. Es necesario seguirlo haciendo para mantenerse activo, para mantener el buen humor. Y, bueno, sin pensar en que tenga algún objetivo para hacer, sino solo para estar bien. No hace falta que sea ni súper recontraprogramado, sino con solamente la necesidad de hacerlo y estar bien. Bueno, vos seguiste dando... Antes que le toque el cierre a Carlito, vos seguiste dando clases. Yo seguí dando clases, tuve que adaptar mis entrenamientos, hacerlos virtual, cosa que nunca había hecho. Yo era, desde un principio, no era muy convencida de los entrenamientos a distancia. Entonces, yo siempre preferí tener a mis alumnos a la vista para corregir técnicas, posturas y qué sé yo. Y te tuviste que adaptar a la compu. Tuve que adaptar. Estoy dando entrenamientos básicos. Uso el vivo de Instagram, mando videos y... Ahí Federica va a poner las direcciones seguro. Sí, sí, sí. Lunes, miércoles y viernes doy a las 5 de la tarde. Los vivos en Instagram. Pero bueno, me adapté. Todos los alumnos continuaron. Y con las cuotas es más o menos medio a la gorra. El que puede pagar, el que no puede, no paga. Y nos acomodamos. Pero todos tienen que seguir entrenando. A la gorra. Bueno, vamos a cerrar, si vos no te pones celosa, con el profe. Profe, ¿cómo era lo de Mahoma que me dijiste? Lejos, está uno, ¿eh? Admira, pero... El lago viene a uno. Hoy con esto, mirá, estamos remando acá. El lago no llega en agua viva, pero así... Sabés que en todo este momento que decimos en esto, que le inspiran. De todas las recomendaciones que se han dado, que a veces se contradicen entre sí, que si parasita muy, que si no se guarda. Y el otro ahora, el otro anda bien y el otro no anda bien. Pero con respecto a la defensa de una preparación física normal, adecuada, permanente, nadie estuvo en contra. Todos confirman que moverse un poco es la mejor preparación para soportar este momento. Y voy a tener amigos como... Me preparás un kayak doble XL y vengo. Está. Vení de donde quiera. Listo, me voy porque estoy yendo para el centro, sigo cantando la de Drexler. ¿Estamos? Cuidado que hay mucho tránsito. Rema, 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 chao. Qué loco los nietos remando en tierra firme. Bueno, seguimos bajando por los sauces. No, me mata, me mata que elige la canción. Musicaliza. Visítate musicaliza en vivo. Cada recorrido, cada cuarenta. Más o menos cantando, eh, más o menos. Pero bueno, que siga firmando. Todo de sí, pobre Luis. Todo de sí, lo da todo. Tenemos gente que lo da todo. Bueno, esto para que... Es un buen momento para que... Hoy me desperté con una persona... Una persona... No. 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 Gracias.